Hola Manuela, Fernando Alonso te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Fernando, Úrsula, todo? Hola Manuela, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Bien. Hola, hola. ¿Me escuchás bien? Ahí está, ahí está. Perfecto. Manuela, lo primero que te quiero preguntar es por esto, ¿no? ¿Cómo viste lo que pasó en la provincia de Corrientes? Digo, la verdad es que uno puede disparar cualquier cosa, pero violencia política a nivel de balacera es como fuerte, ¿no? Sí, con mucha preocupación hemos salido a nivel, nos enteramos obviamente a repudiar esta situación y a pedir que haya un esclarecimiento y una investigación seria para saber qué pasó, es muy grave lo que ha sucedido y es verdaderamente inaceptable. En cualquier circunstancia, pero en campaña electoral es una cosa que es muy preocupante. Recién en un acto en Escobar, Máximo Kirchner tiró esta frase, dice, dijo, el odio mediático alimenta la violencia política. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, sin dudas. A mí lo que me preocupa mucho de esas campañas electorales, te voy a decir, y he tenido un cruce muy fuerte en estos días también con mi ley, es que haya personajes de tipo fascista haciendo campañas electorales y que tengan el espacio que están teniendo a nivel televisivo y en los grandes medios de comunicación para agitar planes económicos de ajustes y de contrarreformas que se han llevado adelante en la Argentina solo en la dictadura cívico-militar por Rafael Videla. Ese es el liberalismo que propone Milley y Esper. López Murphy pidiendo que vuelva a cabalo, además López Murphy que quiso arancelar la UBA, para mí no tiene ni autoridad ni moral para hablarse a esta altura, directamente, pero me parece que ese tipo de discursos son muy preocupantes, hay que poner muy alerta, y la manera de combatirlos es con contrapropuestas por izquierda y que sean de reformas y de transformaciones de fondo. Y por eso nosotros en esta campaña electoral con el Nuevo Más y en la provincia de Buenos Aires centralmente, con la candidatura que tengo el orgullo de llevar, soy la única mujer que avisa de lista en una lista de izquierda, la provincia más populosa de la Argentina, todo un dato, nosotros queremos instalar, condicionar el debate por izquierda. Por ejemplo, con las propuestas, por ejemplo, instalamos una discusión sobre el salario mínimo vital y móvil de 100.000 pesos, generó un revuelo, generó un revuelo porque no, no se puede, pero habría una discusión sobre cómo es el problema salarial en Argentina, porque hasta ese momento de la campaña se hablaba de inflación y de economía, pero no de salario. Tuviste una más fuerte todavía, que yo estoy con vos, Manuela, que es, hay que, y cito, hay que meter un 50% de retenciones al agro y dejarse de joder. Se tenía que decir y te dijo. Sí, totalmente. La verdad que sí, esa es otra, porque esa, en la medida de las... Ay, te digo, tengo todas las sociedades rurales de las provincias... No, te deben amar, te deben amar. Sacando artículos, pero sí, sacando artículos contra mí que ni te cuento. Pero bueno, no me importa, porque la discusión es correcta. Y remite al problema, porque primero me dijeron que era una locura decirlo de los 100.000 pesos, y esa siguiente frase que vos muy bien citabas, Tertula, tiene que ver con de dónde sacan los fondos. Y de parte que tiene que salir de ahí, hay que discutir la desigualdad en la Argentina. Y acá hay un sector... En eso te quería preguntar, Manuela, yo creo que hay un cambio de paradigma, chiquitito todavía, un plantín, por decirlo de alguna manera, que ojalá algún día se haga enredadera, que tiene que ver con que... No miremos a la... lo es, pero que no... El problema no está en la pobreza, el problema está en las enormes riquezas, ¿no? Totalmente, claro. Y cambiar la forma de tomar el tema, saliéndonos del status quo, que solamente todo el tiempo te quiere mostrar al pobre, ¿no? Y que el problema es el pobre, y con ese tiempo, bueno, sigue acumulando riqueza. Y me parece que estamos viendo toda, o gran parte de la sociedad, que es pornográfico, la cantidad de dinero que tienen tan pocas familias, en un campo que además es de ellos a la fuerza de sangre en la historia. Heredado, además, porque dice que normalmente vienen y dicen, yo trabajé desde las seis de la mañana. Ay, por favor, lo único que hiciste en tu vida es heredar. No, no, bueno. Es el resto de la sociedad. Igual yo no recuerdo una campaña con tanta impunidad discursiva de mentira. Me parece importante ahí, Úrsula señalaba un punto clave, y la discusión sobre la desigualdad desde el punto de vista de la riqueza, porque además volvió mucho... Claro, bueno, esto. Es una discusión ideológica. Claro. Y efectivamente, lo que se está viendo, y hay una discusión, es mundial, los súper ricos, los millonarios. Sí. Tenés acá una sociedad empobrecida, trabajadores de convenio debajo de la línea de pobreza, jóvenes sin futuro, para que un grupo de familias tengan un yate amarrado en la costa azul. Olvídate. O un ascensor de lujo que lleve a un penthouse en no sé dónde. Claro. ¿Para qué? ¿Hacia dónde va el mundo? El tema es que... Y entonces hay que empezar a poner límites ahí. Bueno, el tema es... Exactamente. Pero esto a contra... A ver, pero volvemos a la vieja discusión, digamos. La libertad de mercado que tanto pregonan desde Adam Smith hasta acá, digo, desde la economía moderna de la crisis del 29 hasta ahora, digo, la libertad del mercado no existe, no existió ni existirá nunca, sino que lo que pregonan la libertad de mercado es la libertad de los más poderosos del mercado. De nosotros seguir haciendo negocios. Claro, de los más poderosos del mercado. Yo le decía a mi ley, por eso yo le dije a mi ley, tu plan económico se hizo en la Argentina con 30.000 detenidos desaparecidos. Porque no hay economía sin sociedad. Y eso está... Se le había enojado demasiado, ¿no? Sí, no, no sabés cómo usted estaba... Bueno, es un misógino. No puede debatir con mujeres porque se vuelve loco. No, no, le salían los ojos porque creo que era la primera vez que alguien de la izquierda y seguramente una mujer le decía las cosas en la cara. Manuela... Me parece que la venían llevando muy gratis en la campaña, mi ley. Manuela, ¿cómo se hace para que la clase media se deje de autopercibir rica y cada vez, claro, y cada vez que se quiera tocar un dinerilio, como fue el aporte por una y cada vez que fueron 250, no sé, familias, se autopercibir... Salgan a defender... Pero eso no es clase media. ¿Cómo no? Sí, no. Sí, 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 hay gran parte de la clase media que... ¿Que pagó ese? No, no, que defiende, que sale a defender a los mega ricos. Sí, no salían a marchar por Vicentín, la gente que no... Bueno, pero la pregunta es otra, ¿cómo se hace? Para mí porque no hay que hacer medidas que sean a media, sino que hay que hacer transformaciones de fondo. El problema con ese impuesto que mencionabas, que además no era un impuesto, fue una donación única. Y había una gran expectativa en la sociedad sobre que haya redistribución de la riqueza. Yo no estaría segura, o por lo menos no tengo esa sensación de la militancia que estoy haciendo en la provincia y todas las recorridas, que no haya espacio para proponerle a la sociedad, a los trabajadores, a la mayoría, inclusive un sector de la clase media, que es piola, que está esperando que haya redistribución de la riqueza. Pero eso se terminó haciendo a media, porque estuvo seis meses hasta que vino la decisión de un impuesto único. Tal vez no me... ¿Cómo te decís? No, digo que tal vez saquemos como ejemplo este aporte solidario que yo considero que, como también hicieron otros países, creo que en Alemania durante cinco años, que quede para siempre. Sacando eso, digo, culturalmente se llega la clase media, no hablo de la clase media más pudiente, de las que estamos entre clase media y medio baja, que son como desclasados, ¿no?, mentales, y a la hora de votar, cuando ya pudieron, se ven un poquito mejor, compraron el auto, compraron el aire, remodelaron un poquito la casita, ya se sienten, se autoperciben ricos, y a la hora de votar... Bueno, claro. Bueno, ¿cómo se cambia eso culturalmente? Mirá, lo que pasa es que los cambios ahí hay que hacerlos material y culturalmente. Me parece que no hay que trabajar sobre una sola esfera, hay que trabajar las dos. Y ese es el problema que veo en este momento. Porque en realidad, en este, yo les digo con respeto, porque sé que el Frente de Todos ha tenido muchos votantes, Alberto Fernández lo han votado, a Quisilas lo han votado, pero no creo que lo hayan votado para lo que están haciendo ahora. Me pareció que lo habían votado para que le ponga un freno a Macri, y a los poderosos, y yo siento que son tibios con los poderosos. Por ejemplo, Vicentín, cuando vos retrocedés con la derecha, cuando vos retrocedés con los grupos concentrados de la economía, diciendo voy a hacer algo pero voy para atrás, avanzan. Y ellos avanzan materialmente y culturalmente, ganando con sus ideas a las mayorías sociales. Si nosotros hacemos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Argentina es el país de la María Verde. Somos historia. Porque en un país con un papa argentino había habido dos presidentes contra doble votación, ganamos este derecho. ¿Cómo lo ganamos? Con una movilización social descomunal, y con una batalla política enorme, pibitas de 14 años discutiéndole a las directoras. Fue una revolución social también, una rebelión social que cambió cabezas. Bueno, tenemos que empezar a trabajar en ese sentido por derechos sociales. Yo, por ejemplo, la propuesta de los 100.000 pesos, yo quiero una marea de trabajadores y trabajadoras bancando esa propuesta. Claro, yo coincido en que también se esperaba a lo mejor más firmeza o más, pero también hay algo que nos atravesó a todo el mundo, que fue la pandemia, la imposibilidad de salir a manifestarnos en las calles. De un país. Y de apoyar, digo, salvo. Sí. Yo te entiendo, yo te entiendo en algo. Igual muchos tuvimos que salir igual cuando fue Leona Menos y cuando fue Leona Bernica, porque hubo, siguió la explotación. Digo, recuerdo el 2x1 cuando salimos, la última vez antes de pandemia. En 2017. Claro, por eso. Todos vamos a salir igual. Pero ahora estamos en otras circunstancias. El problema es que en este momento el gobierno manda un discurso de que nada se puede. No podemos los 100.000 pesos, no podemos las retenciones a ladro, no podemos tocar a la derecha, no podemos no pagar la deuda, no podemos nada. Pero, Manuela, déjame preguntarte esto, está bien lo que decís. Dejame preguntarte esto. Hay sectores que avanzan mucho. Eso es verdad. Yo te digo, me parece que hay que contrapesar ese poder. Por eso digo, alguien tiene que traer propuestas de transformación. Sí, sí. Y ojalá estén de izquierda siempre. Pero a mí me encantan que haya dirigentes políticos en este país que se animen así, aunque te digan, che, no, porque hemos jugado, aunque sepas que vas a encontrar un freno, de tirarlas. ¿Por qué? Porque quedan en la discusión, quedan arriba de la mesa. Esto está bueno. Ahora, lo que digo es esto. Yo, la verdad, sinceramente, yo no sé si esta sociedad se banca una postura tan fuerte de embestida a los sectores poderosos. Digo esto porque vos viste marchar. Pero vos viste marchar en Vicentín, los que marchaban por Vicentín no tenían más tierra que lo que tenían en la maceta. Son grupos, no son mayorías sociales. Este es el país de que llena las plazas contra el dos por uno. Es el país de la marea verde. Sí, pero el que compra, el que ahorra en dólares también, el que ahorra en dólares también. El desclasado también. Pero eso no es un tema cultural, es un tema material. Y el desclasado, Manuela, el desclasado, digo, el desclasado. Porque el desclasado que hacía referencia a Úrsula recién, es cierto, el tipo de clase media que se cree clase alta. Pero yo he visto desclasados de clase baja. O sea, que porque le afaltaban la calle, ya no les gustaba los que estaban al lado, vecinos que tenían que hacer tierra. Bueno, se produce ese fenómeno en un momento que hay un quiebre donde la clase media baja ve que se le acerca mucho al pobre, ¿no? Entonces lo ven el cine al pobre, lo ven cuando al país le va mejor. No percibo ese clima. Por ahí... No, no estoy hablando de este momento, estoy hablando de la historia. Sucedió también eso, ¿no? Que se te acerca al pobre y entonces... Sí, hay momentos. Pero yo te digo, ese momento por ahí podría haber sido más en el 2008. Ahí salió la sociedad rural a convencer hasta los pequeños productores, a todo el mundo, a entrar en su programa. ¿Me entendés, pues? Una cooptación, ¿me entendés? De grandes sectores de la sociedad. Bueno, yo te diría que en este momento, por cómo está la discusión mundial, efectivamente hay polos que se extreman. Pero hay dos polos. Están los sectores trampistas y bolsonaristas, y acá en Argentina representados por Millet y por Esper, y en fascistas directamente, que están intentando llegar para quedarse. Pero también hay polos por izquierda, ojo. También hay movilización social, la madera verde... Chile. Los pibes, el movimiento por la ecología en el mundo, que es una discusión antisistema, preocupado por los humedales, por el cambio climático, eso existe también. Jóvenes trabajadores que se empiezan a organizar. Acá tuviste, en el Puente Porredón, hace pocos días, los trabajadores eléctricos, eso también está. Hay distintos polos. Y ojo, porque en este momento, cuando salimos, o bueno, no salimos, porque estamos atravesando toda esta pandemia, estamos en un mundo muy movilizado, que está discutiendo la desigualdad, que está habiendo nuevos problemas, que se están replanteando cosas. Entonces, en realidad, yo creo que estamos en un momento medio bisagra. Sí, que ha visto pandemia, ¿no? Irse los poderosos, tomarse su avión privado, media media. Eso se ve y cae mal. Totalmente, claramente. Manuela, ¿cómo ves la provincia en tus recorridos? ¿Qué notas? Veo con preocupación un fenómeno muy extendido, que es el de la precarización laboral. Estaba el domingo en Polvorines, hablando, por ejemplo, con un pibe, que está haciendo un oficio, 22 años, y pasó por cinco fábricas en ocho meses. Y hay mucha reactivación. Pues me preocupa mucho que está habiendo reactivación económica, pero sobre la base de salario de miseria y de precarizar. Volvieron las agencias con todo en la provincia. Lo vi en todos lados, esas agencias que la empresa dice, no, no es empleado mío de la agencia, entonces lo he hecho en dos meses, y la ART, como me decían los eléctricos, en vez de tener un ART eléctrico, tenían ART de frutas y verduras. Mucho chiste. Una cosa escandalosa. Veo eso con mucha preocupación. Veo también mucho cansancio con los partidos tradicionales. Mucho cansancio con el político. Yo hablo político careta. El que viene en campaña y se presenta como tu vecino, y en realidad va al Congreso a votar cualquier la IDAJUT, el Fondo, el FMI, lo que venga. Y me parece que las sociedades, sobre todo en la provincia, no están con ánimo de comer vidrio en esta campaña. No, no, claro que no. Entonces hay un desgaste y hay una búsqueda de nuevas voces, de nuevas generaciones, de juventud. Ojalá, ojalá, ojalá realmente. Sí, nosotros ofrecemos nuestra campaña como esa experiencia de políticos, no políticos tradicionales, sino en nuestro caso como activistas, trabajadores, trabajadoras, yo digo, mi salario, mi trabajo, que vengan de afuera del sistema tradicional, y también, por supuesto, que creo muy necesario para renovar a la izquierda. ¿Puedo meter una pregunta de oyente? Mirá, acá tengo un oyente. A ver, por favor, si me puede poner el nombre, porque me tira la pregunta y no me pone el nombre. Dice, para Manuela, la izquierda en la Argentina, lamentablemente, por oponerse en el Congreso, no dejan que salgan lo más progresista en el momento de votar. Y es un buen punto, ¿eh? ¿Vos sabés que hay una rediscusión en la izquierda con ese tema? Qué interesante ahí, le agradezco a la oyente. ¿Vos sabés que le pido, por favor, que me ponga el nombre, porque está escribiendo en este momento? Isabel, Isabel, saludala, Isabel. Isabel. Bueno. Bueno, gracias, Isabel. Qué bueno los debates. Porque, sí, yo creo que hay una discusión sobre cuál es el rol de la izquierda en la Argentina y en los parlamentos. Y yo veo, y es la discusión que hay con el Citi, con Nicolás del Caño ahora, que han remitido el debate de la izquierda a cuántos días rota una banca a Nicolás, y no a cómo nos construimos como alternativa, cómo proponemos días de fondo, o cómo aportamos al debate en la campaña electoral. Pocas ideas, pocas propuestas, y poco vínculo entre la actividad en el Congreso y el afuera. Nosotros creemos, por eso también es parte de esta discusión de la renovación de la izquierda, cómo la política se hace en el Congreso y en la plaza, y en un país como la Argentina, que tiene tanta plaza, y que ha hecho tanto bien a la sociedad con la plaza, como la madre de la plaza de Mayo. Sí, 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 claro. Bueno, ahí creo... Hay un poco de... A mí me ha pasado eso con la izquierda, que me parece que a veces, por más que me gustan mucho más las ideas de izquierda, a veces siento que son demasiado extremas para llegar ya, y que a veces le hacen sin querer un poco el juego a la derecha. No, pero si votaran en el camino... No, no, pero por eso digo, me parece que a veces que lo veo y digo, pero yo también me gustaría, y lo digo y lo repito, yo no pagaría la deuda con el FMI, entonces entramos a un debate enorme, lo que quieran. Para mí, yo no la pagaría, buscaría que la paguen los que la tomaron, no pasó por el Congreso, estamos con Manuela... Y más en este punto, ¿no? Más en una pandemia, todo. Digo, pero sabemos que no va a suceder. Entonces... No, no, bueno, pero ahí es la mirada, me parece que son ideas que hay que defender y que no sabemos qué es lo que va a pasar o no va a pasar hasta que no peleemos por eso. Bien. Entonces, ahí, eso sí me parece importante. La última de cortita. Cortita, por favor. Bien cortita. No, ¿qué te pareció? Vos viste que hay dos grandes grietas. Cuando se habla de oposición, casi siempre se está señalando a Cambiemos, porque, bueno, son como las dos más fuerzas. Quería saber tu opinión sobre cómo se manejó la pandemia y el plan de vacunación en nuestro país. Mira, yo creo que la... Dos cuestiones te voy a señalar para ser bien sintético. En primer lugar, no se puede atravesar una pandemia sin presupuesto. Me parece que lo que se hizo con el salario de los trabajadores de salud fue nefasto. Yo creo que ahora hay que triplicar el salario de médico, enfermero y personal administrativo, que hicieron un enorme esfuerzo con salarios muy bajos. Y lo otro es que, para mí, hay que hacer una discusión en serio de liberación de las patentes. Porque se atentó contra el calendario de vacunación por las negocios de las farmacéuticas cuando en Argentina estaban todas las condiciones dadas, la producción de los reactivos que se exportaba, 25 millones al mes y demás, y se podría haber evitado muchísimas muertes por esa discusión, pero ahí de vuelta, siempre mucha tibieza con el poder. Y además es una cosa que no lo dice todo el troquismo, es una experiencia que pasó con la fórmula de la vacuna de la polio para que no se mueran millones de niños y lo hizo Estados Unidos. Entonces, ahí, yo discrepo en ese punto. Pero sí, no tengo nada que ver con esa derecha de los banderas, son negacionistas, tierra plana, no tienen autoridad moral para opinar de la pandemia. Manuela, siempre es un gustazo, cuando nos atendés el teléfono y hablar con vos en cualquier tiempo. les quería decir, yo quería aprovechar antes, Úrsula, solidarizarme con vos, con todas las actrices, periodistas, por los ataques misóginos, no importa que hayan pasado un tiempito, pero no, no hemos tenido oportunidad de estar aquí hablando. Decírtelo, para mí es inaceptable en la campaña política, en los medios, en las redes y en cualquier circunstancia. Muchísimas gracias y bueno, lo bueno es que esa marea verde sigue siendo todavía una red fuertísima y lo que yo me presenté en el INADI junto al abogado Dalbón es en nombre de todas las mujeres porque no podemos permitir que en un congreso haya Fernando Siglesias. Es inadmisible. Gracias, Manu. Un abrazo. Chao. Para vos también. Gracias. Chao.